bienvenidos de nuevo mis super agentes oigan sabían que la nueva versión 3.0 de pide one challenge de guardian code les va a dar muchas recompensas cada vez que jueguen y además así podrán hacer de su experiencia de juego algo único si juan se en esta nueva versión recibes puntos de experiencia que suben tu nivel de agente estrellas que muestran tu desempeño puntos para personalizar tus habilidades y puntos de energía queremos contarles a ustedes nuestros agentes que pueden hacer con esos puntos de energía entérense puedes ir al laboratorio personalizar tu avatar y conseguir gadgets y así poder obtener beneficios durante el desarrollo del juego no lo olvides mientras más juegues más recompensas obtienes y además podrás disfrutar de pide one challenge de guardian code miremos qué fue lo que más les gustó a nuestros super agentes de estas novedades para medir su progreso y avanzar a ser los mejores agentes de sofas en la sala achievement vamos a encontrar nuestro progreso nuestras habilidades especiales y nuestras insignias lo que más me gustó de la sala achievement es el labor que es el tablero de ranking en el cual dentro de más juguemos más vamos a poder seguir escalando hasta llegar a ser el número uno y sabías que esos gadgets y puntos te dan ventajas como vidas adicionales y más tiempo durante las misiones entre otras es espectacular los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés